Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos estos son los datos históricos de un histórico doblete del equipo Red Bull Racing en Imola y bueno, como sabemos tanto el holandés Max Verstappen como el mexicano Sergio Checo Pérez terminaron con un 1 y 2 en el reciente Gran Premio Emilia-Romaña que batió diversos récords de forma instantánea y bueno, Christian Horner, el team principal del equipo domiciliado Milton Keynes podría estar satisfecho y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, podría decirse de manera oficial que Max Verstappen obtuvo un gran Chele en Imola pese a no haber liderado todas las vueltas de la carrera sprint del reciente día sábado y bueno, y es que Red Bull Racing dominó en territorio ferrarista con un doblete que no repetía precisamente desde el Gran Premio de Malasia de la versión de 2016 la debacle de Scuderia Ferrari en Italia sentó bien a la formación con cuartel central domiciliado Milton Keynes como sabemos, el equipo de las bebidas energéticas logró un resultado idóneo en el circuito en Sudino Ferrari los del equipo austriaco todavía no están lejos de Scuderia Ferrari tanto la clasificación de pilotos como la de constructores en cambio, confirmaron su candidatura a rivalizar al equipo domiciliado Maranello hasta el siguiente mes de noviembre y su doblete en la cuarta competencia de esta temporada demuestra que van en serio bueno, Verstappen sucedió a Leclerc y obtuvo un Grand Chelem en el clásico circuito Imola justo 14 días luego de que Charles Leclerc conquistara su primer Grand Chelem en la Fórmula 1 durante la competencia del reciente Gran Premio Australia es la primera vez que dos pilotos diferentes enlazan dos Grand Chelems de forma consecutiva en este deporte lo cual puede festejar el piloto holandés puesto que su gran papel mostrado en el reciente Gran Premio Mila Romaña certifica el paso adelante que dio el equipo Red Bull Racing en este 2022 de hecho, es la primera vez que los dos toros capitaneados por Christian Horner finalizan en los puntos en el mismo circuito de Imola anteriormente al menos uno de los dos coches azules había sufrido un imprevisto en el trazado ubicado en la ciudad de Bolonia en Italia así mismo, el piloto holandés Max Verstappen terminó primero en cada una de las ocasiones que cruzó la bandera a cuadros durante esta temporada y si es cierto que la marca Honda solucionó su problema de fiabilidad y esto significa que Scuderia Ferrari tendrá un duro oponente en esta nueva era de la Fórmula 1 y bueno, estas fueron las palabras de los dos pilotos oficiales de Red Bull Racing luego de finalizar un Gran Premio más que positivo para los intereses del conjunto austriaco bueno, esto es lo que dijo el holandés Max Verstappen como equipo lo hemos hecho muy bien estoy muy contento por ello y no solo hemos ganado sino que también hemos hecho un doblete con Checo ha sido un gran esfuerzo de equipo y estoy muy contento por él y ahora el del mexicano Sergio Checo Pérez ha sido difícil pero divertido pero divertido eso quiere decir la norma número uno era acabar en esas condiciones y hemos tenido una carrera limpia alejada de los problemas estoy contento de haber mantenido a Charles detrás hemos tenido un comienzo de temporada difícil con problemas de fiabilidad y abandonos así que este es un gran resultado para el equipo y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao con ello 3 4 5 6